... Se atribuye a Winston Churchill la frase Nunca desperdicies una buena crisis. A mí me gusta más la de Hirschman, que define una crisis óptima como aquella suficientemente profunda para provocar cambios, pero no tan profunda como para destrozar los medios que nos permiten salir de ella. Los americanos ponen en sus billetes en Dios confiamos. Mi impresión es que confían casi tanto como en Dios en el valor de su moneda. Pero los españoles no hemos tenido tanta suerte. Con la peseta nunca hemos confiado en que su valor se mantuviese, que el poder adquisitivo permaneciese. Y a lo largo de los años, si empezamos en 1940, vemos que en 1999 la peseta había perdido completamente su valor. Mil pesetas de 1940 compraban lo que ocho pesetas de 1999. Es decir, que necesitaríamos 125.000 pesetas del 99 para comprar lo mismo que comprábamos con mil pesetas del año 40. Y claro, las familias, las honradas y conservadoras familias españolas que empezaban a poder ahorrar un poquito en el año 40, se preguntaban cómo conservamos el valor del dinero. Y se le ocurría quizá al cabeza de familia que tal vez podrían invertir en acciones y bonos. Pero eso era imposible porque no existía un mercado donde poder comprar acciones o bonos. ¿Qué hacemos? Deuda pública es lo que compraban en todos los demás países de Europa y del Occidente. Pero en España la deuda pública no era de fiar porque España había quebrado siete veces solo en el siglo XIX. De manera que las familias decían, comprémonos un piso. Eso es lo que hacía cualquier persona racional y conservadora. Los pisos eran la mejor y probablemente la única medida de garantizar el ahorro y conservar el valor del dinero. Los préstamos, naturalmente, eran muy caros. Había que pagar unos tipos de interés muy elevados porque la inflación era muy elevada. Pero aún así era un chollo comprarse un piso. Era la mejor forma de ahorrar. Y estas buenas familias españolas sistemáticamente compraban pisos para ellos y en cuanto podían también para sus hijos. 160.000 pesetas que costaba un piso en el año 60 en España se convirtieron en 30 millones de pesetas en el año 99. Ese era el valor de ese mismo piso. Es decir, que se multiplicaron por más de 200. Y, sin embargo, el pago que se hizo por ese piso en pesetas devaluadas cinco o seis veces en el tiempo que duraba el préstamo hipotecario era de una cantidad casi insignificante en comparación con el valor que el piso tenía. Claro, con este panorama no era normal que los españoles se pusieran a comprar pisos como locos y que nos convirtiéramos en el país de Europa con mayor tasa de propiedad. Los que están a nuestra izquierda son países del este, países excomunistas a los que repartieron los pisos cuando el comunismo acabó. Y en el 99 llegó el euro. En el año 2000 llegó el euro. Y nuestra cabeza no cambió porque nuestra cabeza no cambia del 31 de diciembre al 1 de enero. El euro funciona como un patrón oro porque impide a los gobiernos manipular el valor de la moneda. No pueden darle a la maquinita para crear nuevas monedas. No pueden devaluar cada vez que la inflación se le va de las manos. Y no lo pueden hacer porque el euro lo inventaron los alemanes que habían sufrido una hiperinflación en los años 30 terribles y que convirtió el dinero en papel que solo servía para hacer castillitos en las plazas y en los lugares de juego. Y los alemanes estaban muy preocupados por conservar el valor del dinero y a FEMIA que consiguieron que el euro mantuviera su valor. Entre el año 2000 y el año 2014 el euro no solo no ha perdido valor sino que se ha revalorizado en relación con todas las principales divisas mundiales. La libra, el yen o el dólar. Y naturalmente una moneda que no pierde su valor es una moneda en la que se presta a precios bajos. Los tipos de interés eran muy bajos. Es decir, que le salía a cuenta a la gente endeudarse. Y los españoles empezamos a endeudarnos y a endeudarnos y a endeudarnos hasta que nos endeudamos hasta las cejas. Además, como todos seguíamos comprando pisos, que es lo que nos habían enseñado nuestros padres, los precios de los pisos seguían subiendo. Y no solo seguían subiendo en términos de valor nominal, sino que seguían subiendo en el número de horas que teníamos que trabajar para poder pagar un piso. Es decir, que seguía subiendo el valor de los pisos en relación incluso con el valor de la moneda, con el valor del euro. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Pues la culpa de todo esto la tiene Trichet, que mantuvo los tipos de interés mucho más bajos de lo que debía en los primeros años del euro. Y la tiene Caruana, y la tiene Mafo, que no le cortaron las alas a las cajas de ahorro cuando se dedicaron a darnos créditos hasta para comprarnos una chabola. Y lo tienen especialmente porque lo sabían que esto no podía seguir mucho más adelante, incluso antes de que llegaran al gobierno y a poder mandar. Pero el problema más grave es que dejamos la gestión del euro a unos tipos que no tenían ni idea de cómo se gestionaba una moneda que no pierde su valor. Y nos decían, en vez de decirnos que las cosas que había que preocuparse, nos decían España va bien o nos decían que aquí no hay crisis y que lo peor que puede pasar es un aterrizaje suave. La prensa también nos adormecía. A partir del 2003, cuando la burbuja estaba más elevada, nos decían que no nos hablaban de la burbuja. Baja el volumen de artículos que se refieren a la burbuja entre 2003 y 2007. ¿Y qué hacíamos los ciudadanos? Pues los ciudadanos estábamos a lo nuestro, a ganar dinero. Porque nos iba bien a todos a ganar dinero. Y los empresarios honrados, ¿a qué estaban? A coger todo el dinero que nosotros le dábamos comprando sus productos. Bueno, y los que no estaban formados, ¿qué hacían? También ganar dinero y trabajar en el boom de la construcción que había venido provocado por la burbuja inmobiliaria. Los menos honrados también estaban ganando dinero, acercándose a los políticos y repartiéndose con ellos el botín de toda esta burbuja. Podría seguir poniendo más. ¿Y qué pasó? Pasó que estalló la burbuja. Y entonces nos dimos cuenta que habíamos estado durante toda la burbuja dedicados a la nuestra y habíamos dejado que gestionaran la cosa pública unos tipos que no sabían hacerlo y que además eran bastante más sinvergüenzas que la media. Y nos han dejado la casa, manga por hombro, cuando no directamente desvalijada. Los políticos y sus compadres, muchos empresarios y mucha gente normal de toda condición han conseguido dejarnos la casa como está. Y esto es inevitable porque cuando alguien manda encuentra siempre gente a su alrededor que está dispuesta a hacerle favores a cambio de favores futuros. Es el capitalismo del compadreo. Las televisiones de Berlusconi recibían más publicidad de empresas reguladas que de las empresas normales durante los años justos en que Berlusconi estuvo en el poder. Bueno, y preguntarán ustedes ¿y dónde están aquí las bendiciones de la crisis? Porque no parece que este panorama sea muy halagüeño. Y efectivamente yo creo que hay razones para decir que esta crisis es una bendición. La primera bendición de la crisis es que los españoles hemos aprendido que el dinero no tiene por qué perder su valor y por tanto que invertir en comprar casas no es ni la mejor, ni siquiera una buena opción para guardar nuestros ahorros, mantener el valor de nuestros ahorros. Y esto se ve en que el mercado de alquiler ha empezado a despegar en España y la tendencia en los últimos, desde hace 6 o 7 años, es creciente y muy creciente. Y eso es una tendencia que está para quedarse. ¿Por qué es importante esto? Pues es importante porque hay estudios que indican que hay una correlación entre la tasa de propiedad y el nivel de paro de un país. Si miramos cualquier estadística, veremos que los países que tienen más altas tasas de propiedad son los países cuyas monedas se han devaluado más históricamente y los países que tienen tasas de paro más elevadas. Por lo tanto, reducir la tasa de propiedad es probablemente una señal de que iremos a reducir la tasa de paro. ¿Por qué? Porque la gente que vive en su casa se mueve menos y tarda más en llegar al trabajo. Esto es muy importante. Tarda mucho en llegar al trabajo. Nos hace mucho menos productivos. Lo cual encaja con el anterior speaker, con lo que he contado. Bueno, ¿y cuál es la segunda bendición? La segunda bendición es que, conocen ustedes, la expresión de que si te engañan una vez, te cabreas. Si te engañan dos veces, entonces te dices a ti mismo, me lo merezco. Por imbécil. Bueno, pues la segunda bendición de la crisis es que lo que hacen nuestros políticos ha empezado a importarnos. Los ciudadanos, en general, hemos vuelto a poner en el centro de nuestras preocupaciones la vida pública. Lo que hacen con nuestro dinero y lo que hacen con nuestra libertad los políticos. Hemos empezado a decirles que no nos fiamos de ellos y que vamos a tomar las cuestiones públicas en nuestras manos. Y mi esperanza es que en esa cruz que aparece ahí, pasemos del lado de la topocracia al lado de la meritocracia. Que importe mucho más cuánto vales que a quién conoces y con quién estás conectado. Porque, como dijo Hume, la virtud fundamental en una sociedad es la preocupación por los asuntos públicos por parte de los ciudadanos. Si esta segunda bendición se consolida y arraiga, probablemente veamos florecer el desierto. Pero, debo decirles que no soy muy optimista al respecto. Muchas gracias. 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 Gracias.